que se ponga de pie por favor y que lo lea junto conmigo si usted no lo va a leer en voz alta no tiene que ponerse de pie empezamos capítulo éxodo capítulo 15 versículos del 1 al 10 dice así la palabra del señor entonces cantó moisés y los hijos de israel este cántico a jehová y dijeron cantaré yo a jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi dios y lo alabaré dios de mi padre y lo enalteceré jehová es varón de guerra jehová es su nombre echó en el mar los carros de faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubrieron descendieron a las profundidades como piedra tu diestra o jehová ha sido magnificada en poder tu diestra o jehová ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como a hojarasca al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón los abismos se juntaron se cuajaron en medio del mar el enemigo dijo persigue apresaré repartiré despojos mi alma se saciará de ellos sacaré mi espada los destruirá mi mano soplaste con tu viento los cubrió el mar se hundieron como plomo en las impetuosas aguas alabada sea la palabra de nuestro señor y padre celestial vayamos a él en oración hermanos bendito señor gracias te damos por esta hermosísima parte de la biblia señor que nos permites conocer la historia de tu pueblo tu pueblo escogido señor tú lo escogiste ellos no hicieron absolutamente nada para merecer el que tú los escogieras pero tú señor siendo soberano tú decidiste escoger a israel como tu pueblo escogido y tú nos liberaste padre del mano de los egipcios gracias señor porque podemos aprender a través de esto también podemos aprender de tu poder te suplico señor que en este momento tú quites de la mente de mis hermanos y amigos cualquier cosa que no les permite concentrarse para aprender de ti sea alegría sea alegría sea disgusto sea tristeza sea necesidad quítalo de sus mentes padre que solamente solamente se puedan concentrar en aprender de ti en conocerte mejor padre en cuanto a mí te suplico señor que tengas misericordia de mí y que me uses como una herramienta útil solamente quiero ser una herramienta herramienta útil en tus manos padre pero que sea tu espíritu santo el que traiga el mensaje el que haga la obra en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan haz esa obra padre que ellos necesitan que tu palabra sea viva en sus vidas úsame señor como una herramienta te lo suplico humildemente padre en el nombre de mi señor y maestro mi maestro el señor jesucristo amén esta historia de éxodo como ustedes acaban de leerlo es realmente un recuento no de todo lo que Israel había sufrido sino nada más de la última parte que habían sufrido de lo que habían padecido lo que habían vivido recuerdan el domingo pasado hablamos acerca de la columna de nube y la columna de fuego uno iba de fuego uno iba de noche uno iba de día y los iban protegiendo y cuando se llegó el momento se llegó el momento de que de que los ejércitos egipcios se acercara a ellos la nube de fuego la nube la perdón la columna de nube se fue a la parte trasera y era nube para y tinieblas para los egipcios y alumbraba al pueblo de Israel para que continuaran su caminar hermosísimo esto así es que el capítulo 15 realmente nada más es un resumen de los capítulos anteriores del 14 y el 13 porque en el 14 y el 13 nos dieron la historia las ordenanzas que el señor le dio entre ellas se recuerdan la fiesta de la pascua la dedicación de los primogénitos que son de las más sobresalientes y muy importante para que no se les olvidara nunca así es que así es como llegamos al capítulo 15 el día de hoy llegamos al capítulo 15 y nosotros encontramos en la última parte del capítulo 14 que el señor le dio la orden a Moisés dice que cerrara nuevamente que moviera extendiera su brazo y que cerrara el mar y al cerrar el mar dice que quedaron atrapados ahí recuerdan los carros y los capitanes escogidos de faraón quedaron atrapados ahí y dice que ninguno sobrevivió no sobrevivió ninguno y los israelitas vieron los cuerpos y los carros a la orilla del mar de aquellos que recuerdan que Moisés les dijo al entrar dice no temáis porque a los egipcios que hoy ves nunca más para siempre los verás efectivamente mi hermano efectivamente mi amigo Dios cumple su palabra aquel enemigo que los había estado persiguiendo aquel enemigo que los había tenido de esclavos ahora nunca más iba a poder poner la mano sobre de ellos no porque ellos se lo merecieran pero porque Dios los había liberado con mano poderosa como siempre dijo con mano fuerte los sacaré con mucha frecuencia nosotros tendemos a olvidar que Dios es un Dios poderoso y creemos que Dios es un Dios que lo toman por sorpresas las circunstancias ay ya llegó el coronavirus Dios quiera que no nos de no hermano no amigo no se deje usted a sentir mal por el coronavirus ponga su fe en Dios cualesquiera que sea su suerte déjeme hacerle algunos pequeños detalles desde el de acerca del pueblo de Israel cuando llegaron al mar rojo recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés llévalos por el camino para el mar para que no se no se rajen como quien dice no teman cuando vean la guerra Dios sabía que nosotros como humanos a veces hermanos nos da miedo cuando enfrentamos las circunstancias y nos da miedo ¿sabe por qué? porque quitamos de nuestra mente de nuestro punto de nuestro objetivo a Dios lo hacemos a un lado y ahora ponemos el miedo y el temor como nuestro objetivo eso es algo que estamos viviendo como sociedad hoy en día mire yo estoy tan sorprendido tan sorprendido de ver y conocer tengo amigos y conocidos hermanos en Cristo que han estudiado para doctores o son doctores a unos que son biólogos unos que son químicos y todos ellos saben exactamente como se trata un virus pero cuando las noticias lo empiezan a usted a bombardear y dale y dale que es un virus mortal y que usted se va a morir todo mundo tiembla hasta los que conocen de la ciencia hasta los que conocen de la ciencia tiemblan se les olvidan sus conocimientos que tuvieron en la escuela hace poco alguien me acaba de preguntar que por qué yo no traía un cubrebocas y le digo bueno yo no traigo un cubrebocas porque he hecho mi tarea he leído y buscado acerca de los cubrebocas y en todos los lugares que leí y busqué dice que el cubrebocas solamente sirve para el infectado el que ya está enfermo y la razón del cubrebocas es para que él no infecte a nadie más el sano el que no tiene síntomas no debe de usar cubrebocas y la razón que en estos sitios dan es porque el cubrebocas contiene muchos gérmenes y bacterias que uno no deja escapar y los absorbe uno y entonces si se enferma uno entonces si se enferma uno entonces uno se pregunta bueno entonces por qué el gobierno nos está obligando a usarlo otra cosa que encontré es que los científicos dicen que nunca en la historia en la historia de la humanidad cada vez que ha habido una plaga nunca se han puesto en cuarentena las personas sanas nunca siempre se ponen en cuarentena a los enfermos para que no continúen contaminando a la gente pero en esta ocasión a todo mundo lo pusieron en cuarentena y todo mundo está temblando hermano no deje de temblar deje de temblar y créale a Dios el Dios Todopoderoso el Dios que abrió el Mar Rojo y lo cerró créale a Él que Él tiene un plan perfecto para su vida así es que Moisés se encuentra en esta parte en que el Mar Rojo ha cerrado los carros de Faraón sus capitanes escogidos todos muertos y los desechos llegan a la orilla y ahí están los israelitas viendo el poder de Dios recuerda como le dije que Dios le dijo que no temieran cuando vieran la guerra ¿cuál guerra hermanos? no vieron ninguna guerra ¿por qué hermanos? porque la guerra la peleaba Dios por ellos Dios pelea sus batallas pero déjeme decirle una cosa una cosa es que pelea Dios las batallas de aquel individuo que anda conforme a las reglas del Señor y otra cosa es que usted crea que Dios lo va a proteger cuando usted se anda robando el papel higiénico de Walmart y usted todavía le dice ay Diosito que no me cachen absolutamente no Dios no lo va a proteger bajo esas circunstancias usted tiene que estar caminando dentro de la voluntad de Dios para que Dios lo proteja después que vieron a los carros los carros de Faraón en el mar los desechos entonces que sucedió una gran alegría hermanos como debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros cada vez que nosotros vemos la mano poderosa de Dios en nuestra vida y esa esa poder esa mano poderosa de Dios al liberarlos causó que Moisés tuviera este canto tan hermoso es un canto en el que resume precisamente lo que Dios hizo con el ejército de Faraón como abrió el mar rojo como el ejército pasó caminando por ahí y dice que nos aclara nos recuerda lo que ya habíamos estudiado como pasó el pueblo de Israel por el mar rojo en seco hermanos en seco yo no sé si usted se ha dado cuenta pero en todo aquello que se encharca tarda el agua en evaporarse en algunas ocasiones yo salgo a correr y a veces salgo a correr en un parquecillo que está por aquí cerca y si voy después de un día de que llovió el parquecillo está lleno de lodo fíjese bien aunque ya no llovió toda la noche y en la mañana que voy a correr todavía está lleno de lodo el agua no se ha evaporado completamente y está enlodado el señor abrió el mar el mar una profundidad tremenda no nos dice exactamente que tan profundo es el mar ahí pero si sabemos que era profundo porque el mismo canto habla de abismos sabemos que era profundo así es que hermanos Dios abrió el mar y secó el camino para el pueblo de Israel se da cuenta cuando Dios hace un milagro Dios no hace los milagros a medias hermanos cuando Dios hace un milagro en su vida lo hace completo y déjeme aclararle que una cosa es lo que Dios tiene preparado para su vida y otra cosa es lo que usted está esperando que Dios haga porque usted dice ah no si Dios me dio un carro pero no era el que yo quería ah me dio un carro de dos mil dólares yo quería uno de cinco mil no no Dios te da lo que Él tiene preparado para ti conforme a su plan recuerda eso nosotros nosotros con frecuencia olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en lugar de que cuando nosotros nos acordemos nos llenemos de gozo nos llenemos de alegría nada más lo dejamos pasar como que ah si si el Señor una vez creo que creo que si no estoy seguro si fue el Señor o fue chiripada verdad porque hermanos déjeme le cuento yo tengo muchas historias en las que Dios se ha mostrado poderosamente déjeme usar un poco de tiempo para platicarle esta parte de mi vida para gloria y honra del Señor si usted no sabe a mí me dio un infarto ya hace alrededor de doce años aproximadamente me dio un infarto al corazón y la historia es larga acerca del tratamiento médico que no me creían que tenía el infarto y todo esto bueno el caso es que finalmente después de una noche en el hospital los doctores concluyeron que aún si tenía el infarto ellos no tenían el equipo para tratarme porque el lugar donde vivimos el hospital local no tiene el equipo suficiente para que me hubieran hecho una cirugía de corazón así es que decidieron mandarme a otra ciudad que está más o menos a una hora 15 minutos de aquí y me mandaron a ese lugar y llegando ahí la enfermera la primera enfermera que me vio ahí me dice este hombre le viene dando un ataque cardíaco efectivamente mi hermano de ahí me metieron inmediatamente la cirugía y me me pusieron un un estén y tenía bloqueado no sé cuánto ahí del corazón con un estén me lo un estén es un tubito que le ponen a uno en la en la en la vena que le que está bloqueada y con eso volvió a circular el la sangre del lado izquierdo del corazón después de eso me mandaron a casa por dos o tres semanas no me recuerdo más tal vez me mandaron a casa el primer día que regresé al trabajo eran alrededor de las tres de la mañana porque yo entraba a las cuatro de la mañana me 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 entraba a esa hora era invierno había nevado la nieve nos nos daba más o menos a la rodilla había nevado y la nieve nos daba la rodilla yo tenía un carro chiquito siempre he tenido carros pequeños por el ahorro de la gasolina tenía un Ford Focus y es chaparrito el carro pues allí iba hermanos en mi carrito que era estándar precisamente de velocidades allí iba en la carretera y el carro con la nieve tan alta se movía para todas partes y se iba deslizando y allí iba avanzando en lo que podía hermanos en una de esas no me pregunte cómo yo iba como a 30 millas por hora quiere decir que iba casi a vuelta de rueda el carro nada más dio una vuelta así dio la segunda vuelta y salí disparado el carro salió disparado y fui a quedar ahí en medio de un campo de maíz donde siembran maíz y salgo del carro y en la nieve me hundo casi hasta casi hasta la cintura a media pierna más o menos me hundo ahí y ahí voy caminando para la carretera les recuérdese que estoy recién operado del corazón el miedo que traía como temblaba y todo yo decía aquí me voy a morir si no me muero de otro infarto me voy a morir del frío porque me enfríe todísimo todo el cuerpo me empecé a enfriar salía a la carretera a las 3 de la mañana 4 de la mañana no había nada en la carretera porque usted debe saber que yo vivo en un poblado un poco retirado y no hay mucha circulación no había nadie en la carretera hermanos y yo dije bueno para el pueblo para hacia allá son como 10 millas y para mi trabajo son como 5 para donde le doy bueno alguno piensa bueno pues para el trabajo si pero si hubiera llegado al trabajo no hubiera podido hacer nada porque no hubiera podido entrar todas las cosas estaban en el carro así es que en lo que estaba pensando ahí hermanos no pasaron más de 10 minutos veo hacia lo lejos y veo venir ahí las luces unas luces grandes que se empiezan a acercar y dije bueno ahí viene alguien a ver si me quieres dar un ride y llevarme al pueblo y ya de ahí le hablo a alguien que me lleve a la casa realmente honestamente pensé en el hermano Eliseo lo iba a tener que despertar esa hora tan temprano que me recoja del pueblo y ya me lleve a mi casa así es que le empecé a hacer señas mi hermano para mi gran sorpresa era un trailer y cuando veo bajan el vidrio y me dicen que paso paisa era un paisano mexicano y hablaba español gracias al señor le digo pues aquí que ya me metí a la nieve usted no se preocupe me dice ahorita nosotros lo sacamos y le digo nosotros pues si nada más somos usted y yo ahorita lo sacamos y hermanos yo no traía nada de equipo para sacar el carro el hombre metió el trailer a la nieve de reversa por mi sacó de ahí dentro de sus cosas y me dice todavía me tengo que apurar porque si me agarra la policía me va a dar un ticket como de 600 dólares tenemos prohibidísimo hacer esto y yo señor bendice este hombre y se tira el hombre en medio de la nieve hace un hoyo el hombre se tira mete la mano agarra el carro de atrás del eje con unos cables que él traía ahí y con su trailer sote que jala el carro afuera del campo de maíz mi hermano le pregunté le dije paisano muchas gracias ¿cuánto te debo? nada paisano nada le digo paisano le digo ¿y tú que andas haciendo por acá? pues ando perdido paisano cualquiera podría decir que eso fue una casualidad no podía ser una casualidad hermanos que el único carro que estaba ahí el único trailer pudiera se hubiera perdido 15 minutos de su destino a donde iba para irme a sacar ese fue un milagro de Dios ese es un milagro del señor me jaló me sacó de ahí y bueno el carro sufrió algún daño porque con su caja le pegó a la a la cajuela ¿verdad? y ya me sacó y me enderecé le di muchas gracias y ya me fui a mi trabajo con todas mis cosas y el carro con la cajuela doblada ¿verdad? pero muy agradecido al señor hasta hoy en día sigo pidiendo por él hermanos eso es cuando yo me acuerdo pido por el hombre y tengo una alegría tan grande de ver como Dios me ayudó y le acabo de platicar una historia cortita cortita de mi testimonio hay otra historia tengo una historia más grande y más poderosa que esta en el que yo veo a Dios pero nosotros tenemos que estar agradecidísimos con Dios y cuando nosotros reconocemos los milagros que Dios ha hecho en mi vida los milagros que Dios ha hecho en mi vida mi hermano debemos de tener un canto como el de Moisés un canto lleno de gozo y que en el canto que incluye Moisés fíjese bien dice Jehová dice el versículo 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico claro que sí Jehová es el que hizo que este conductor este paisano se saliera de su ruta para irme a sacar claro es mi fortaleza y ha sido mi salvación porque yo no me morí de frío ahí ni me dio el infarto fue mi salvación este es mi Dios y le alabaré dice el versículo 3 2 Dios de mi Padre y lo enalteceré hermanos que gozo cuando nosotros somos capaces de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nosotros entonces no nos da ningún problema decirlo en medio de quien sea ah hermanos porque tenemos ese gran problema nosotros los cristianos oh nosotros tenemos que ser respetuosos él no quiere saber nada de la vida yo no le tengo que decir yo le estoy diciendo lo que a mí me pasó a mí me rescató Dios si él no lo quiere oír lástima pero a mí me pasó y no me da ningún temor absolutamente no me da ningún temor hablar de mi Dios todopoderoso enfrente de quien sea ¿verdad? dice Jehová es varón de guerra Jehová es un hombre note usted que no dice un Dios nos salvó o el Dios de la lluvia o Cali la Dios de la muerte dice Jehová a Dios se le llama por su nombre Jehová Dios de Dios es Rey de Reyes Señor de Señores él me salvó dice Moisés no fueron las circunstancias no fue una casualidad fue Jehová el que abrió el mar fue Jehová el que mandó a que me ayudara aquel hombre usted está viviendo en este momento tal vez circunstancias difíciles por el empleo déjeme decirle que yo cuando llegué a Illinois tuve un problema de dinero algo que nunca faltó fue mi diezmo en la iglesia nunca faltó el alimento en mi casa nunca faltó la calefacción nunca faltó la luz y nunca me ha faltado ni el transporte ni el vestido aquella vez que llegamos al departamento por primera vez el departamento no tenía muebles no tenía camas no había cobijas mi esposa y los dos niños nos dormimos en el piso la primera noche y bueno algunas noches posterioras también nos tapamos con los suéteres y las cobijas y las las chamarras que llevábamos porque no había camas no había cobijas no había comida tampoco no había trastes no había cubiertos y no había vasos al día de hoy no dejo de pedirle al señor que bendiga a la señora Magda su esposo Irwin creo que ella era de Colima y él era puertorriqueño yo creo que eran ángeles pero esa es mi creencia llegaron al día siguiente esa pareja la habíamos conocido solamente una vez en una iglesia y llegaron a la casa buscándonos y nos pidieron que si podían pasar claro pueden pasar y cuando ven pues no había donde sentarse no había nada y me dicen oye y ya desayunaron los niños no pues todavía no ahorita vamos a ver que los llevamos a comprar oh me dicen ahorita regresamos no se no se vayan a salir no nos tardamos ahorita regresamos hermanos ellos se fueron y regresaron con una caja de despensa con trastes con cubiertos y con vasos no se habían conocido una sola vez ¿crees que mi corazón no va a estar agradecido con Dios? ¿crees que no creo en el Dios Todopoderoso? claro que creo en el Dios Todopoderoso Jehová es un hombre y Él movió el corazón de estas personas para que nos dieran aquello que nosotros necesitábamos la bendición fue directa para mí y para mis hijos Dios así obra no usted probablemente ha vivido cosas y usted no las quiere reconocer piensa que son chiripadas piensa que fueron casualidades y no le quiere dar el honor que se merece Dios dice continúa Moisés versículo 8 al soplo de su aliento se amontonaron las aguas ¿por qué? porque Dios es Todopoderoso recuerda que hizo con las con las plagas con las advertencias todo fue cuestión de su naturaleza Él puede manejar la naturaleza a su antojo así es que hermano el coronavirus no está fuera del control de Dios no cree usted por un momento que está fuera del control de Dios a Dios no lo toma nada por sorpresa absolutamente nada Él tiene un propósito para esto que está sucediendo dice soplaste con tu viento los cubrió el mar ¿a quién? al ejército ¿quién como tú magnífico en santidad? hermano dentro de esto nosotros reconocemos que Dios es santo es puro en Él no hay pecado no como nosotros que estamos cubiertos de pecado versículo 17 porque continúa el versículo 17 dice tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad mi hermano dentro del cántico de Moisés viene una parte profética y escuche con atención como dice Éxodo 15 17 dice tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado ¡ah caray! oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová ha firmado ¿a dónde va a introducir al pueblo de Israel? nosotros diríamos los que ya conocemos un poco de la Biblia a la tierra prometida hermanos no ponga atención dice en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada ¿dónde mora el Señor? en los cielos que tú has preparado oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová ha firmado dentro de este cántico Moisés profetiza y probablemente sin darse cuenta de que Dios nos promete entrar a su santuario al lugar que él ha preparado hermano que hermoso todavía no llegábamos al Nuevo Testamento pero Moisés ya estaba hablando de vivir eternamente en el santuario con Dios mismo ¿se da cuenta que importante es conocer la historia en la Biblia? ¿se da cuenta que importante es reconocer y darle a Dios el mérito que él se merece? reconocerlo por su nombre continúa en el versículo 19 porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre de ellos mas a los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar Moisés se encarga de repetirlo una y otra y otra vez recuerdan porque ya lo vimos en una de las predicaciones para que las generaciones anteriores lo tengan presente para que cuando usted esté pasando por una circunstancia difícil se acuerde a mí me ayudó una vez el paisa y fue Dios así es que Dios me va a sacar de esta a mí una vez me ayudó los hermanos que me llevaron la comida y Dios me va a sacar de esta porque Dios lo ha hecho y si no lo hace mi hermano alabado sea Dios de todos modos como dijeron los amigos de Daniel cuando los echaron al fuego dice y sepa o sabe o el rey que aún si Dios decide no sacarnos aún a él le alabamos sabe que Dios es tu Dios todopoderoso bueno la alegría se contagia hermanos María se contagia María la profetisa dice hermana de Arón versículo 20 dice y María la profetisa hermana de Arón tomó un pandero con su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María le respondía les decía cantada Jehová porque en extremos se ha engrandecido ha echado en el mar caballo y jinete porque hermanos la Biblia no nos aclara cuáles fueron las profecías de María pero de acuerdo a los que creen esta fue la única profecía pero la Biblia la llama profetisa y nosotros lo respetamos la Biblia la llama profetisa es profetisa ella profetizó y cantó pero mi hermanos en algunas ocasiones aun cuando acabamos de experimentar la victoria por parte de Dios nos dejamos llevar por la depresión nos dejamos llevar por las circunstancias y el pueblo de Israel no era la excepción vaya usted al versículo 22 al 27 y dice e hizo Moisés que partiese de Israel del mar rojo los llevó salieron del desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua hermanos claro que las circunstancias eran difíciles después de haber experimentado una victoria como esa que Dios les había dado en la que ellos no habían peleado absolutamente nada ahora caminan tres días por el desierto sin encontrar agua hermanos recuerden que es mucha gente la que iba calculan por lo menos por lo menos un millón y llegaron a un lugar que se llama Mara dice el versículo 23 y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas pero por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber déjeme recordarle que el murmuro al que se refiere la Biblia es un hablar entre dientes pero reclamo es un reclamo es un reclamo contra Moisés y que vamos a beber ahora andamos tres días en el desierto y que vamos a beber esta agua no se puede beber luego luego se les olvida que se les olvidó hermanos el poder de Dios como no se les ocurrió decir Moisés ora a Dios llévanos delante de Dios que Dios nos responda con agua no sacamos nuestra naturaleza la naturaleza de que de enojo porque vamos que vamos a beber Moisés porque nos tienes aquí Moisés y que dijo Moisés y Moisés clamó a Jehová claro a quien podía clamar Moisés Aarón o al pueblo no porque ellos no tienen poder cuando usted va con alguien más para que le ayude a solucionar un problema usted está yendo con la persona equivocada usted tiene que ir a Dios como Moisés dice Moisés clamó a Jehová no le clamó a vecina a la vecina la chanchita la chachita no le clamó a Chucho el vecino no le clamó al sacerdote de Cali o a quien usted quiera no clamó a Dios el todopoderoso yo sé quien tiene el poder yo sé a quien voy no estaba esperando que alguien tuviera que le diera unas recomendaciones verdad o que le mandaran unas pipas de alguno de los pueblos no clamó a Jehová Jehová es el que responde y dijo y dice y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó les dio estatutos y ordenanzas les dijo estas son órdenes los estatutos son otros las ordenanzas se deben de cumplir ponga atención versículo 26 lo que dice y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos fíjense bien es y y y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios como vamos a leer la Biblia con atención poniendo el conocimiento poniendo pidiéndole a Dios que me exprese lo que quiere que aprenda si oyeres la voz de tu Dios muchos de ustedes que me están viendo han oído hablar de Dios y lo toman a la ligera piensan que aquellos que creen en Dios son unos pobrecitos loquitos déjeme decirle que esto es verdad y las profecías lo han comprobado y la historia y la ciencia lo han comprobado dice si oyeres la voz de Jehová que es lo primero que tenemos que hacer hermanos poner atención a la voz de Dios a través de la Biblia que es la que tenemos hoy como palabra de Dios poner atención lo primero es poner atención a la palabra de Dios e hicieres lo recto delante de esos ojos recuerdan lo que le dije al principio Dios no lo va a bendecir si usted le dice señor que no me cachen robándome esta moto o este carro no tienes que hacer lo recto delante de Dios tú no puedes decirle a Dios Dios bendíceme cuando tú andas con otra mujer o andas con otro hombre porque nunca vas a ver la bendición nunca vas a disfrutar de las bendiciones de Dios si tú andas engañando a tu esposa o a tu esposo y tú quieres que Dios te dé un hogar feliz que tus hijos te respeten pues no porque no andas recto delante de Dios segundo verdad dice ya e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos que quiere decir dar oído a sus mandamientos obedecerlos y dieres oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos ¿cuáles estatutos? ¿cuántos dijo? el 90% 75% todos sus estatutos ¿verdad? ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador para el pueblo de Israel para el pueblo hebreo el no ver las plagas o las advertencias que habían visto en Egipto era cumplir esto para que Dios no les mandara las mismas plagas con las que acabó al pueblo de Egipto así es que hermanos el versículo 27 con esto termina el capítulo 15 dice y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas una victoria que Dios les dio después de haber cruzado el mar ahora después de 3 días en el desierto se había convertido en un clamor en un murmurar a hablar mal yo te quiero llamar tu atención en este momento si tu crees que Dios te abandonó porque por el coronavirus tu no tienes trabajo o por cualquier circunstancia tu no tienes trabajo muy probablemente y yo no estoy diciendo que puede ser la única razón escúchame bien puede ser que Dios te esté probando pero también puede ser que es porque tu no estás haciendo lo recto delante del Señor quien puede saber solamente tu solamente tu sabes y Dios sabe que es lo que hay por eso es que dice que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos ser honestos si hay alguien a quien tu no puedes engañar es a Dios y yo creo que ni a ti mismo aunque hay algunos que dicen tantas mentiras que a veces se la creen ellos mismos pero tu no te puedes engañar tu sabes si le has estado fallando a Dios tu sabes también si Dios te ha estado llamando y tu has hecho oídos sordos porque porque te llama más la atención en el mundo la carne verdad la carne como nos encanta andar con la carne y ver a hombres y ver mujeres y andar tomando y drogándonos y usted diga todo eso son deseos de la carne a veces algunas personas están traumadas con Satanás y le echan la culpa a todo a Satanás y es que Satan no mucho es su carne mucho es su carne por el que usted se aleja de Dios yo le le quiero alentar hoy le quiero hacer un llamado a que si usted le está echando la culpa a Dios usted reconozca que parte de lo que le está pasando es porque usted se ha alejado del Señor y si usted se encuentra limpio como Job Job se encontró a sí mismo limpio entonces tenga por seguro que usted es muy valioso para Dios y le está haciendo pasar una prueba como a Job y entonces usted se debe de aferrar aún más a la palabra del Señor en este momento nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor vamos a tener un canto de aferrar